El tema ovni extraterrestre siempre ha sido una realidad, tanto es así que la CIA acaba de desclasificar archivos de este fenómeno. Muchos creen que es porque nos están preparando ante una inminente invasión. ¿Ustedes qué creen? Vamos a conocer este caso. Mi nombre es Oxlacastro. Comenzamos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlac, investigador. Únete al team. Recientemente la Agencia Central de Investigaciones, o por sus siglas CIA, ha desclasificado 10 archivos relacionados con el fenómeno ovni. Los documentos desclasificados son investigaciones de la década de los años 40 y 50 que abarcan diferentes experiencias, desde testigos presenciales hasta asambleas con paneles científicos sobre objetos voladores no identificados. Los archivos habían sido desclasificados en 1978 originalmente, pero para tener acceso a ellos había que viajar a Maryland y pedir acceso para poder usar una de las cuatro computadoras en los archivos nacionales de Estados Unidos, en College Park. Ahora, tras varios años, la CIA los ha puesto en línea. Es por eso que decidí traducir los documentos expuestos en aquella página de la CIA para podérselos presentar. Tres archivos desclasificados de la CIA. Platillos voladores en el este de Alemania. 23 de agosto de 1952. De acuerdo al archivo, este caso ocurrió en el pequeño pueblo de Hanselbach, Alemania. El testigo ocular del avistamiento fue Oscar Link, de 48 años, y su hija de 11 años, Gabriela. Los oficiales a cargo de la investigación denominan este evento como un avistamiento por demás extraño, que incluye a un platillo volador de 15 metros de diámetro, al que los testigos se refirieron como parecido a un enorme sartén. Según Oscar Link, tras haberse reventado un neumático de su motocicleta cerca del pueblo de Hanselbach, él y su hija tuvieron que caminar. Mientras lo hacían, Gabriela apuntó a algo a una distancia de 140 metros aproximadamente. Como era crepúsculo, pensé que apuntaba a un ciervo joven. Pero Oscar Link se acercó cerca de los 50 metros y observó a dos hombres con vestimentas metálicas apuntando a algo en el suelo. Después de avanzar algunos metros más y acercarse a esos hombres, logró ver un objeto parecido a un sartén. Y sobre el objeto metálico, una torre cilíndrica de color negro, de 3 metros de altura. Fue en ese instante que Gabriela, a tan solo unos pasos de su padre, lo llamó. Los hombres, al darse cuenta de su presencia, saltaron dentro del objeto cilíndrico, que ahora se trasladaba hacia abajo, separado a la nave del suelo, emitiendo al mismo tiempo un leve zumbido acompañado de luces verdes y rojas. Se escuchó un sonido como de una bomba cayendo y al objeto lo rodeó un anillo de plantas. Y la nave, que se había elevado lentamente, se perdió volando en el bosque. Aparte del testimonio de Oscar Link, diversas personas afirmaron haber visto el objeto y pensar que había sido tan solo un cometa. Después de dar su testimonio ante un juez, Oscar Link declaró. Habría pensado que mi hija y yo estábamos soñando de no haber tantos elementos involucrados. Después del avistamiento, regresé al lugar y encontré un círculo recién cavado con la misma figura del objeto cilíndrico. Nunca había escuchado el término platillo volador y pensé que era una nueva máquina militar soviética. Platillos voladores sobre las minas de uranio del Congo Belga 1952 Extractos del reporte Recientemente, dos discos de fuego fueron avistados sobre las minas de uranio localizadas en la parte sur del Congo Belga, en el distrito de Elizabethville. Los discos se deslizaban en curvas elegantes cambiando de posición muchas veces. Es por eso que desde abajo parecían platos, óvalos o líneas. De repente, los platillos viraron hacia una dirección y se fueron volando en zigzag hacia el noroeste. Un silbido y zumbido fue audible. Duró cerca de 12 minutos. El comandante Pierre se dispuso a su persecución en un aeroplano de combate. En su primer acercamiento, a unos 120 metros, pudo observar discos de 12 y 15 metros de diámetro aproximadamente. Los objetos permanecían absolutamente quietos, tenían aberturas que eran visibles claramente. Y el color del metal era similar al del aluminio. Los discos viajaban de una manera ligera y precisa. Cambiaban su elevación de 800 a 1,000 metros, la cual podría lograrse en unos cuantos segundos. Los discos a menudo caían a menos de 20 metros de las copas de los árboles. Pierre llegó a la conclusión que ninguna persona podría volar dentro de un objeto con movimientos tan irregulares. Y tuvo que rendirse después de 15 minutos de persecución. Con un fuerte sonido que escuchó a través del sonido de su propio aeroplano, los objetos desaparecieron volando en línea recta a unos 1,500 kilómetros por hora, según estimó él. Pierre fue considerado como un oficial confiable y dio un reporte detallado a su superior. Extrañamente, coincide con muchos otros resultados de búsquedas. He aquí un bosquejo del objeto volador. Panel científico sobre ovnis En este documento podemos saber del conocimiento de la CIA sobre diferentes casos y situaciones que se han presentado alrededor del mundo. En su mayoría, aborda los avistamientos para tratar de darles una explicación científica, denominarlos y clasificarlos por importancia. Este es un breve recorrido a través del documento. El panel del que se escribe estaba sorprendido con la falta de datos en la gran mayoría de los casos que discutieron. Entre los casos relevantes de avistamientos, figuran muchos en diversas partes del territorio estadounidense, más otros que no se explican en el documento, ya que fueron menos detallados. Después de ser expuestos los casos, el panel determinó que podrían sugerir explicaciones razonables y que, por deducción científica, se podría aplicar para la mayoría de los avistamientos. Como nota particular, se señala la brevedad de los avistamientos y la inhabilidad de los testigos de expresarlos claramente. Además, se recalca la enorme pérdida de tiempo que les tomaría el tratar de resolver todos los avistamientos, a menos que estos reforzaran el entrenamiento educacional de su programa. Los Foo Fighters son mencionados también, el cual resumen como ese extraño fenómeno avistado por pilotos de la Fuerza Aérea durante la Segunda Guerra Mundial, en ambos frentes europeos descritos como esferas de luz, y que volaban cerca de las aeronaves haciendo maniobras rápidas. El grupo reunido aquel día sin fechar resume que cree que puede ser electroestática similar al San Elmo's Fire o un fenómeno electromagnético que refleja la luz en los cristales de hielo en el aire, también conocidos como los Fuegos de San Elmo. Pero su origen o causa no es definido en ninguna otra parte del documento. Es así que el panel concluye unánimamente que no hay amenaza directa a la seguridad nacional, a pesar de los múltiples casos y el crecimiento de avistamientos OVNI. Estos son solo 3 archivos de los más de 12 millones desclasificados que se pueden leer sobre las investigaciones y proyectos de la CIA. Archivos que puedes leer tú mismo y que cuentan con un buscador propio al que puedes acceder desde el año 2017. ¿Qué otros avistamientos no han desclasificado? ¿O qué metrajes tendrán aún en su resguardo? Muy interesante lo que acabamos de conocer en la desclasificación de estos archivos. Les voy a traer mucha más información al respecto y seguramente con el paso del tiempo vamos a ir conociendo lo que se nos ha ocultado con respecto a los extraterrestres. Mientras tanto, suscríbanse a este canal y síganme en todas mis redes sociales donde les traigo información de primer minuto de lo que está ocurriendo en el mundo. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos en la siguiente investigación. Hola, soy Osla Castro y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo. Los viajes de Osla Castro y los investigadores solo como History te lo pueden mostrar.